Ah, las situaciones que gritan cuidado Una de las situaciones Son 18 situaciones que gritan cuidado No las recuerdo Las tengo que recordar Pero si se me van Pero una de las Que se te tienen que grabar Todas, eh, todas, ahorita te digo No sé, así esporádicamente Claro Una de las situaciones que gritan cuidado Por ejemplo, combustible no, que haya combustible quemado Entre tú Combustible no quemado entre tú y el incendio ¿A qué se refiere? A que no te metas en una zona que no está quemada Cuando el incendio viene De abajo hacia arriba Porque te vas a cocinar, has de cuenta que estás poniéndote En el bracero Va a pasar la lumbre y te va Otra de las situaciones Que gritan cuidado Es que no dormirte en la línea No dormir en la línea Cuando estás combatiendo, no quedarte dormido Porque se te va a brincar la lumbre y te va a quemar Claro Sí Son las situaciones que gritan cuidado Las normas de combate Son 10 normas de combate también Normas de combate Sí, claro Las normas de combate es como El por qué Sí Cómo lo vas a Cómo lo vas a Cómo vas a atacar un incendio Sí Son las normas Cómo lo vas a hacer De qué manera lo vas a hacer Sí Entonces De las 18 situaciones que gritan cuidado Salen las normas O al revés De las normas de combate Salen las situaciones que gritan cuidado Sí Que te alertan Que te alertan Para poder combatir un incendio De manera adecuada Y no corras riesgos Esas Las tenemos que traer Pero así irá Al Al Trancaso Porque han costado vidas Han costado vidas Y vidas aquí en México Vaya En esta temporada También en Guadalajara Jalisco Para allá Para aquel lado Ha habido varios decesos De compañeros Porque Por cambios de vellento Ok Otras Otras de las De las situaciones Que gritan cuidado Es No tener comunicación Con el jefe O algún miembro De la brigada Sí Ok Que no haya comunicación con ellos Sí Entonces Te digo Son Son situaciones Que Que cuando tú Las tienes que detectar Cuando vas a Cuando andas en un incendio Otra El no estar informado De las rutas De O no haber Sí No haber Estar informado De las rutas De escape Y zonas seguras Sí Ok Cuando yo como combatiente Yo como jefe de brigada Yo voy avanzando Voy avanzando Haciendo la línea Una línea de control Que voy haciendo la guardarraya Yo tengo que ver Le llamamos Los puntos de anclaje El punto de anclaje Es donde la puedo cerrar Para que la lumbre No brinque No pase Una carretera Puede ser Puede ser una carretera Un arroyo Un río Sí Ok De barreras naturales Una Una laguna X Cuando lo haces Lo vas viendo Y yo tengo que ir Que ir Identificando Las zonas seguras Sí O las rutas De escape Por donde vamos a salir Y siempre Las tengo que dar a conocer Si la lumbre Nos brinca Vamos a correr Para este lado Si la lumbre Nos da por este lado Vamos a salir acá Esta es una zona segura Aquí no pasa nada Puede ser un lugar Donde ya haya estado Ya esté quemado Ok Si Si Esa es una zona segura Y si Así te digo Así va Va pasando Si Y siempre tienes que tener En mente El BCRZ Si BCRZ Ajá Si Es lo mismo El BCRZ Es lo mismo Es lo que son Vías de comunicación Rutas de escape Y zonas seguras O sea Tienes que tenerlo todo Todo Traerlo en la cabeza Siempre Lo haces como De manera muy natural Cuando andas ahí Vas Aunque la lumbre Venga muy lejos Y no No corras riesgo Siempre tienes que Estarlas diciendo